Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace En esta ocasión aprenderemos a como desinstalar TeamBeware en Windows o Mac Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video Donde encontrarán un enlace a nuestra página web Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte TeamBeware es uno de los programas más útiles en lo que se refiere al ámbito empresarial Que sirve para conectarse a un escritorio remoto Disponible tanto para los dispositivos de sobremesa Windows y Mac Como los dispositivos móviles Android y iPhone En esta ocasión vas a aprender como puedes instalar TeamBeware tanto en tu PC Windows como en una computadora Mac El método que emplearemos para poder desinstalar TeamBeware va a variar dependiendo el dispositivo que tengamos Ya sea Windows o Mac Te diremos que hacer para cada caso y así tu vida no se complica tanto El primer caso que trataremos serán los dispositivos de sobremesa de Apple El método es muy sencillo por lo que no habrá perdida alguna si sigues los pasos a continuación Lo primero que debemos hacer es ingresar al apartado de aplicaciones de nuestra computadora Una vez estemos dentro de aplicaciones damos clic derecho sobre la aplicación y de allí vamos a abrir la carpeta de la app Aquí está todo lo que contiene la app instalada en el equipo Procedemos a darle clic derecho a dicha carpeta y borrarla Hecho eso el sistema operativo Mac OS pedirá confirmación por parte del administrador para verificar Ingresamos nuestra contraseña y damos clic en OK Ahora vamos nuevamente al gestor de aplicaciones y damos nuevamente clic derecho encima de la app Para que aparezca el menú de opciones y escogemos la opción de mover al basurero Cuando hayamos hecho lo anterior el sistema operativo Mac OS pedirá confirmación por parte del administrador para verificar Simplemente ingresamos nuestro usuario y contraseña y damos clic en OK Antes de desinstalar TeamViewer en una PC con Windows 7 o 10 Primero debemos asegurarnos que la aplicación esté completamente cerrada y que no se esté ejecutando en ningún plano Para ello con el programa abierto hacemos clic donde dice conexión Y luego en el menú desplegable damos clic en salir de TeamViewer Luego abrimos el administrador de tareas ya sea oprimiendo el comando control más alt más suprimir O desde inicio en administrador de tareas Ya con el cuadro abierto buscamos TeamViewer Y en caso de que se esté ejecutando finalizamos su proceso Ahora que la preparación está lista ya podemos comenzar con la desinstalación Podemos hacerlo de dos formas Ya sea yendo directamente a la carpeta de archivos de TeamViewer o desde el panel de control Si se trata de la primera manera debemos ir a la carpeta de ubicación del programa Y debemos ubicar el desinstalador de TeamViewer que es un archivo .exe Debemos iniciarlo como administrador dando clic derecho e iniciar como administrador Luego marca las casillas de borrar ajustes y desinstalar El segundo modo es ir a aplicaciones desde las configuraciones del equipo Ubicamos la app en cuestión en la barra de búsqueda y damos clic sobre ella Y luego donde dice desinstalar Se abrieron un cuadro de diálogo y nos debemos confirmar dando simplemente donde dice desinstalar Esperamos a que el proceso finalice y esto nos va a redirigir a una página en donde nos pedirá las razones por las que hemos desinstalado No es obligatorio ni necesario llenarlo Lo siguiente será ir al disco local de tu PC y entrar a los archivos del programa para eliminar las carpetas restantes Y listo, de esa manera podemos desinstalar TeamViewer en Windows o Mac fácilmente Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima ¡Gracias!